Block de la Piedra de los Presos, Okumare de la Costa, Estado Aragua, Venezuela Eso es neblina, eso es normal, estamos en una altura Porque tenían preso a Vicente Gómez Y ellos estaban haciendo esta carretera Y después los mataron a todos, y que hubo un calabozo que estaba ahí arriba ¿Y por qué los mataron? Porque eran prisioneros Ah, pero, y ahí supuestamente pedo ¿Pero qué hay? ¿Qué escribieron? Después ahí sube No, dale Dale para ver ¿Quieres que me caiga? Dale tú primero, por si me pasa algo a mí ¡Carol! Estás loco, apégate y si me caigo Ven yo primero entonces, ven Sí, claro Vamos por una piedra que escribieron unos presos, ¿qué? Lo que hicieron la carretera Lo que quemaron, porque construyeron esta carretera ¿Lo que construyeron qué, la carretera? Ah, sí, mira, ve, aquí está Eso ¿Y qué escribieron? Sobre la piedra ¿Pero qué dice? Pero es que no entiendo lo que dice Que ya está como acabado, ¿no? Las letras ¿Cierto? Pero aquí dice Venezuela No entiendo Bueno, yo investigué un poco Esta carretera la hicieron en 1910 en el mandato de Juan Vicente Gómez Y fue completamente hecha por los presos Pero lo impresionante de esta escritura es que cada letra es igual a la otra Para haber sido tallada con martillo y cincel Y lo mejor que la alineación de las frases pareciera que fuera escrito sobre la línea de un cuaderno Suscríbete y dime tú ¿Te sabías esta historia? Deja tu comentario